Gustavo Adolfo Infante asegura que Stephanie Salas y Humberto Zurita ya terminaron su relación después de nueve meses de noviazgo. El periodista expresó su pesar al considerar que hacían bonita pareja. Ojalá ya hayan terminado bien, mencionó. La madre y la hija de Stephanie veían con buenos ojos la relación. Sin embargo, continuamente compartían viajes juntos. Ahora que Michelle Salas pronto contraerá matrimonio, se sugirió una doble boda que habrían descartado.